¡Like y suscríbete para no tener tarea durante una semana! Me hicieron bien detrás, no tengo escudo Elegí a uno, 34 white ¿Quiénes? Sí, ten Voy a intentar rushearle Vale, voy a tirar un unibim ¡90 crack! ¿Te muerto? Cuidado ¡27! ¡Ah, estoy muerto! ¿Estoy bien? ¡Todo bien! ¡Todo correcto! ¡Suscríbete! ¡31 al bazo! Ey, vas a tener que jugar el 1B Porque yo no tengo nada Veintidós, pero él me quitó White, wey Puedes usar mi bola a lo mejor si quieres Sí, 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 pásamela Me mató con algo que no sé que sea Ahora tienes que jugar el 1B, wey Tienes paz Otra gente, otra gente Tiquealo, tiquealo, tiquealo Pásame la bola, pásame la bola ya Vete, 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 vete Yo me puedo ir No, pero me han disparado mi bola, sí 31 Hay uno Caray, Locker, ¿quién? Vamos a hacer un 1B, cuando se pare para curarse, wey No, está parando para dispararme Pues cuando... a ver Ahí se van a parar, ahí se van a parar 1, 2, 1 ¿Bueno? Tiene el impact El aire, en el aire, también leí Tiene el White, tiene el White No leí de un coño Le voy a hacer el shake Si, si, le voy a hacer el shake Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No quiero ir, señor Por favor ¿Quieres matar al otro yo creo o no? Lil Uzi, ¿será que esta donde se va a tocar con el? No sabe, si porque hay el LUT creo Pues fuga Oh hay gente arriba Oh esas eran las guachas wey Acá hay que ser par y nada mal caería Hay demasiada gente viva wey fuera de escura Se cayó, se cayó No, no, míralo, míralo Va a ir a rebotar, va a ir a rebotar, muerto No iba a rebotar, si, si Claro tengo la, tengo la fin Aquí hay otro wey, no me lo ganaron wey Odio a un Ingeti 110 O su compa le ayudó, su compa le ayudó Estoy contigo yo wey Ay wey, ese no es nuestro, cuidado No hay nadie ahí al lado No hay nadie ahí al lado Están antes de buscar maiste Me reemplacé y paré Espérate, espérate, tienes una a tu izquierda Mira le hacemos univim a la izquierda Hay que traer univim a alguien wey Espérate, no los veo ya Ustedes me hagan univim ¿Dónde hagan univim? ¿Dónde hagan univim? Yo escucho bien Thesautiz ¿Arriba? ¡Aca! Se intenta wuay Se intenta wuay Vamos por eso wey Cuidate, anda arriba de la montaña No te hagas falta ¿Muerto? Let's go, freaky ¿Un cofrecillo para unos minions? ¿O para una vanishman? ¿Cómo puedo creerlo que me salió? No ¿Tienes un big? No, no tengo nada, tengo dos minions nomás De cuatro De crack De arriba la montaña me están disparando wey, todavía Wey, escucha gente aquí cerca ¡Ay, coño! ¿Qué dices? Si tienes un imán Wey Quítate el perro y manda snipers ya de una vez Wey, escucha construcciones ¿Esto cerca? ¡Mira! Tira una negra aquí, ven Una, dos, tres Un, dos, tres Coño con batatas Coño con batatas si que di ¡Está cayendo! ¡Bestia! Estos son los cracks ¡Bestias! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Están peleando! Hay que hacerte el party, güey Bueno, me deja guacho aquí, güey, qué rollo Oh, están boxeados Ay, me dieron, me dieron Cuidado de arriba de la montaña Sí, los del spinner, güey, los ratones Parece que tenemos un I-Beam No, para romper a través de 7 construcciones A ver, ¿para quién es? La de salida La de salida es que falló el martirador No te lo voy a negar No te voy a negar Ay, 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 ay Pá, pá, pá Pá Coño, acá, acá Acá arriba, acá arriba Cuidado, cuidado, ahí está el party, güey Están peleando Y, a ver, esto es abajo, está abajo Lo va a hacer un I-Beam ¿Muertas? No, no sé, ahí está Espera No te da Chato tenía dos unibims, que coño Ay me dieron wey 100 Wey estás muy low, muy low No tengo nada de disparar ¿No tienes la bola? Oh si, si la tengo Dámela wey Arriba, arriba Ok Consurideme, please Cuidado, quieren volver a usar, quieren volver a usar el de Thor Le dije, pelotuda Es que no sé qué te son Me dieron dos metas O sea, no sé cómo funciona esto Pues nomás el partido de Thor, wey, viene de arriba y te da Tira los dientes, tira los dientes Agarra Vamos a tener que usar Tira los dientes, le pongo a pegar Ay se muerto Oh Se tomaron Cuál de los de zona, he muerto uno Tira los dientes Muerto el otro Por rató, bicho Y yo como uso la bola acá wey No puedo dar que esperarte para... Tira los dientes, muerto Tira los dientes, muerto Tira los dientes, muerto ¡No! ¡Perdes hijo guay! Todo tuyo, todo tuyo Sí, yo lo estoy ya Es 2v1 wey ¡Nada loco! ¡Noooo! ¡Coño! ¡Me mató Miguelito wey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!